Hola, quiero que Rechi me mande un beso en la boca Te lo mando, ya a mí No, no, a mí, a mí no Cogétela, cogetela, Rechi Uy, la culiada que le voy a pegar No, perá, perá Para que me voy sacando el choto, eh No, pará, pará Era un beso en la boca Sacala, como hiciste en mi casa Rechi, sacala, sacala No, no Sacala, Rechi A la cámara, a la cámara A ver, el primer plano El chico, no levanten Primer plano no A ver Pero no se ve por el café No se ve con la calazna La, 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 la Bueno, sí El Soca Está mostrando en vivo En YouTube ¡No! Yo paso ¡Qué finito! ¡Está triste! Es pequeño Pero muy rendido ¡Qué finito! ¡Está triste! Es pequeño No, no Pero muy La hunda pensó que era ¿Qué le saca punta? La hunda pensó que era cierto Claro, cuento a la gente que está escuchando La hunda pensó que era cierto Claro, pero Una mujer grande se equivoca Abro la bragueta y saco el dedo índice, ¿no? Pensimulando que es un pene Y le pongo la actitud de Que tiene un chotón Y la hunda entró ya confundidísima En una guerra Porque le habían robado unos puchos Acusando a medio mundo En pedo que no podía más Y dice ¡Ay! No, qué bajón lo que está haciendo ¡Qué paja! A mí me había caído re bien El pibe me había caído re bien Así, así ¿Tan en nota? Me había caído re bien el pibe ¿Qué está haciendo? Se arreglaba el pelo la hunda ¿Quién le pide un beso en la boca? Y con este beso en la boca nos vamos, chicos Bueno, bueno Quiero que Richie me mande un beso en la boca Me cachondeo mal Desde que dijo que también estaba con mujeres Nos dice Paula Molotov ¡Votras y la rechimos! ¡Votras y la llevamos con esto! ¡Votras y la llevamos con esto! ¡Votras y la llevamos! Bueno, para vos Para vos, Paula Molotov Toda la nariz entra Toda entera, mirala Mirá lo que es ¡Cuesta! ¡Ay, la costró! Cuesta esa carne Cuesta esa carne La larga, la larga Se las tira Pero no se agranda Hasta mañana, nos fuimos ¡Bye! ¡Suscríbete!